Con su permiso, señor gobernador, diputados, fiscal, me siento muy agradecida de encontrarme aquí el día de hoy, así como también estoy muy agradecida por ser la ganadora de este premio, no puedo expresar lo gratificada y emocionada que me siento al estar aquí con cada uno de ustedes. Quisiera iniciar agradeciendo este logro a Dios que nunca me ha abandonado y siempre me ha protegido en todo momento. A mi familia, a mi esposo, que siempre ha estado a mi lado apoyándome, aconsejándome y guiándome, a mis mandos por creer en mí, por darme la confianza y oportunidad de pertenecer a esta gran institución misma, la cual es mi casa desde hace ocho años y siete meses. Por un lugar en donde he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas, contar con muchas experiencias, tanto buenas y malas, pero que gracias a eso hoy en día puedo realizar mis diversas actividades con la mayor rapidez, perfección y calidad. A mis compañeros de trabajo, que gracias a ellos me encuentro aquí, porque es un hecho que sin el apoyo de ellos los logros conseguidos no los hubiera podido realizar sola, ya que una de las claves del éxito es el trabajo en equipo, trabajo arduo, el cual solo consigo con ellos, así que este premio igual le pertenece a ellos. Sabemos que no es fácil, pero por el bien de la ciudadanía y de nuestras familias, nosotros seguiremos al pie del cañón, dando lo mejor para poder dar con esas personas que causan daño a nuestro estado y poder brindarle a las personas la mejor atención y de hacerlo sentir seguro. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero con todo el empeño, ganas, profesionalismo, vocación y actitud, podemos conseguir lo que uno se proponga. He tenido un buen trayecto en la institución, el cual no me arrepiento de cada paso dado. He tenido de realizar mis prácticas profesionales de nivel barchiller en el área de informática y regresar años después como policía judicial, encontrarme en ese cambio a policía ministerial, dejar de ser policía unos meses, convertirme en analista profesional, pero mi camino no iba por allá, entonces regresé ahora a lo que es policía de investigación, en donde actualmente me encuentro y que es un hecho que es un gran honor de ser parte de esta plantilla. Nuestro trabajo aquí no termina, pero lo que hemos logrado juntos ha hecho la diferencia en la vida de cientos de personas. Levantemos el rostro y sigamos adelante con más dedicación que nunca. Si hemos logrado todo esto, imaginen lo que podemos lograr en el futuro. Simplemente es no rendirnos, echarle todas las ganas, sin importar lo pesado que sean esos días, la recompensa llegará. Y ver a las personas pagando ese daño, esas palabras de agradecimiento y sonrisas de la sociedad es el mejor premio que un policía puede recibir. Muchas gracias. 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 Gracias.